Una chiva en New Orleans es que la ciudad de New Orleans se parece a Barranquilla. Y vemos una chiva, una chiva de New Orleans. Por eso creo que es la canción esa que dice que Y la de New Orleans se parece a Barranquilla Y la ciudad de New Orleans se parece a Barranquilla Igualita Una babilla se parece a un caimán Poopy Golden ¿Están comienzo a la ciudad de Sybiasa? Aquí estamos nosotros Yo estaba perdiendo ahí En la calle Borbón En la calle Borbón Como la calle de la perdición Borbón Borbón Morra Tras la calle Borbón 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 Hay piedras por todas partes A toda hora de chambrujería aquí, ve Esta es la vida de New Orleans, la música, el sonido Por todas partes se siente como vibra la ciudad Y la gente siempre está despierta Es tanto que cuando usted llega al hotel ¿Qué es lo que le ponen a uno en la cama? Las cosas de los oídos Tapones para los oídos Porque la música llega a cualquier lugar de esta ciudad Le dicen el sonido de New Orleans Así es, veámoslo Veamos el sonido y el neón de New Orleans ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal está? Fuerte, vale lo que se siente Wow, y le va a quedar a Luis